Este miércoles 30 de octubre, el estadio municipal fue el escenario de un partido de fútbol, que reunió a la regional del MEP de Pérez Celedón contra los directores regionales de todo el país. Una oportunidad para compartir con compañeros que se encuentran en otras zonas. Es muy significativo hoy compartir con los directores regionales de educación. Para nosotros es un hecho histórico que ellos hayan podido sacar el tiempo de sus ocupaciones para compartir un ratito con los funcionarios de la dirección regional de Pérez de León. Entonces para nosotros esto es histórico, más que un partido de fútbol es un compartir, es un poco extender los brazos de amistad que hay entre muchos de nosotros y ellos. Sí me gusta, claro que me gusta esto del fútbol. Hace mucho tiempo pues sí, sí me gustaba tocar un poquito más el balón. Ahora es más paradito el asunto. Esto es muy importante, el convivio, tener la oportunidad de compartir con otros compañeros de las diferentes direcciones regionales. Es un aspecto bastante importante para todos en realidad. Es un evento que va a unir, que es un evento que se comparte, que difícilmente se tiene esta oportunidad y en buena hora que nos corresponde hoy en Pérez de León. Soy el chofer de la dirección regional hace 22 años ahí en dirección regional de Occidente. Ahora la estamos haciendo con un poco de más motivación para todos, para directores regionales. para los choferes, para gente del Ministerio de Educación en pleno como tal. Y no, no, estas actividades unen mucho, son muy lindas. Ahora que estabas hablando con Lenín, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a jugar un torneo a California en el 2019 con el Rocky Cordero, con Max Sánchez y fuimos una selección grandecita, una máster. Allá estuvimos varios días y fue muy lindo. Entonces venir a revivir un poquito de lo que a uno le gusta. Para nosotros es realmente valioso, como decía mi colega. Estos espacios para nosotros son muy importantes porque nos generan esa empatía con los demás, ese compartir, esa convivencia que nosotros tenemos una jornada de trabajo generalmente muy, muy cansada, de 12, 14 horas al día. Y pues nos genera muchísimo compromiso, muchas responsabilidades. Estos espacios para nosotros son salud mental, salud física y también compartir con una dirección regional de Pérez de Lon, que para mis efectos es mi casa. Este partido tuvo la dedicatoria para el viceministro de Educación, que hasta recibió una camiseta de los Guerreros del Sur. Nosotros venimos desarrollando desde hace muchos años ya este tipo de actividades con los directores regionales. Nos reunimos una vez al mes en diferentes partes de todo el país con el objetivo de ir planificando el trabajo que vamos haciendo. Y no es lo mismo hacer una reunión virtual que hacer una reunión presencial e identificarnos con la localía. Es decir, con cada una de las direcciones regionales, ahí vamos cada mes. Nos turnamos por dos años las direcciones regionales. Cada dirección regional se pone una flor en el local, con actividades que nos permitan ir más allá de una oficina, ¿verdad? Poder compartir, poder discutir sobre educación, sobre la planificación de la educación en un ambiente muy sano, muy bonito, muy amigable. Y siempre existe este tipo de actividades tan bonitas, tan emotivas, pero sobre todo para convivir, para trabajar en equipo y la solidaridad. Una bonita actividad donde los miembros de las regionales del MEP de todo Costa Rica compartieron en una cancha de fútbol.